como están mis chicas y mis chicos bienvenidos una vez a otro videito más aquí con su amigo divoneos y como es costumbre poder subir un videito a diario tratándoles de ser fiel en ese aspecto y pues bueno como este diseño me lo subieron pidiendo una de mis suscriptoras en color amarillo pues yo decidí traerles este diseño esperando que les guste y si así es apoyarme con un super like aquí vamos a estar aplicando lo que es el color amarillo piolín al término al terminar como medio vídeo les estaré enseñando los acrílicos que estuvimos utilizando en lo que es este diseño para que ustedes vayan tomando nota y así si lo quieren recrear lo pueden hacer o al menos si tienen acrílicos parecidos pues también lo pueden hacer y bueno recuerden suscribirse a este canal chicas y darle un clip a la campanita así youtube les estará notificando cada vez que yo subo un vídeo y síganme por mi página de instagram por allá yo subo los trabajos que vamos a estar viendo aquí en lo que es mi canal de youtube y pues bueno como ya saben en la descripción de este vídeo les estaré dejando lo que es el enlace a mi página de instagram por si me gustan seguir las que no tienen redes sociales pues aquí nos veremos por youtube y bueno aquí lo que estamos haciendo es en el dedo medio estamos preparando lo que es la uña está aplicando el color pues amarillo desde área de peralte hacia área de punta y después vengo con otra perla un poquito más húmeda un poquito más grandecita y un poquito más húmeda en el área de cutícula con este presionando la con el pincel con la pura punta para formar lo que es el área redondita y que nuestro nuestra aplicación quede lo mejor o lo mejor y o lo más bonito posible que se pueda y bueno aquí estoy difuminando muy bien lo que es el color estamos utilizando en la en esta ocasión en este diseño lo que es el pincel número 8 de es número 8 número 6 número 6 creo de neox estudios neox estudios y entonces ahí está el dato este pincel yo se los había recomendado está bueno tiene las cerdas están muy padres ya viene plano para aquellas personas que nos gustan los pinceles planos y no nos gustan mucho los pinceles que vienen en forma redonda pues este es una buena opción es un número 6 chicas pero parece un número 8 está grandecito está padre el precio está accesible a nuestro bolsillo y pues bueno aquí en el dedo índice está índice aquí en el dedo anular vamos a estar haciendo la técnica de navaja así como lo oímos estar haciendo la técnica de navaja ustedes si no tienen lo que es una navaja para hacer lo que es esta técnica no se preocupen era al igual que yo no la tengo pero ustedes van a ver con qué herramienta la vamos a estar haciendo con qué es lo que vamos a estar utilizando para hacer lo que es la técnica de navaja y esta herramienta es muy fácil de usar vean es un este hilo dental con ese con el que se limpian los dientes solamente recortamos lo que es la parte que no queremos que se vea en el diseño vean es fácil chicas y como el el pues el hilito es movible o se ajusta más bien a lo que es la curvatura pues es aún mucho más fácil aquí hicimos el primer recorte después vamos a estar aplicando lo que es una mezcla esta mezcla es de la colección rose gold de fantasy neos ahorita como les dije más adelantito en los vídeos les estaré mostrando los acrílicos para que ustedes vayan tomando nota y bueno aquí de igual manera estamos aplicándolo en esta zona de la uña la vamos a estar aplicando muy bien que quede bien cubierta lo que es todo el agua todo el tip para que no nos queden espacios sin cubrir y pues nuestro diseño se vea lo más bonito posible aquí lo estamos aplicando así como que media uña solamente no le estamos dando mucho desvanecido hacia punta porque lo que vamos a hacer es recortar entonces no hay no hay casos difuminarlo mucho hacia punta y gastar mucho material aquí solamente sigo aplanando dándole forma para no engrosar lo que es la uña porque muchas veces chicas engrosamos la uña con esta técnica si no la sabemos aplicar correctamente aquí fíjense ustedes cómo es que yo quito lo que es el material o el acrílico sobrante de lo que no necesito en este diseño fácilmente con esta herramienta que como les digo la mayoría de nosotros o casi todos pienso la podemos tener en nuestra casa y bueno aquí este abajito de este de la mix del mix que pusimos vamos a estar aplicando lo que es este color café es un colorcito café también de fantasineo solamente que aquí se ve un poquito más claro porque yo le agregué un poquito más de acrílico cristalino entonces se me hizo un poquito más traslúcido pero también de igual manera se los voy a estar mostrando para que se den cuenta cuál es y así los puedan conseguir chicas recuerden que la marca de fantasineos es súper económica y la verdad está muy buena se trabaja muy a gusto con ella y pues bueno solamente es una recomendación que yo les pueda dar no estoy patrocinado por la marca ni nada es a mi experiencia y es lo que a mí me gusta y bueno ya por último aquí en el área de punta vamos a estar aplicando lo que es el color amarillo este desde la última partecita que me falta lo vamos a estar colocando y vamos a estar difuminándolo vamos a estar difuminándolo hacia área de punta para terminarlo para terminar esta aplicación en esta pues en esta uña ahí me faltó poquito entonces estuve poniendo otra perlita un poquito más pequeña y bueno después de esto pues ya solamente estuvimos aplicando el acrílico amarillo en el dedo índice desde área de peralte hacia área de punta esta forma chicas de yo aplicar lo que es el acrílico la verdad es una forma muy fácil es una forma o una técnica que yo fui formando a lo largo de estos años que yo tengo ya pues aplicando uñas es la manera que a mí me funcionó bastante bien la manera que pues a mí se me hace mucho más fácil terminar lo que es un set entonces pues si ustedes quieren tomar esta técnica o la quieren pues si la quieren poner en práctica háganlo chicas y no se van a arrepentir la verdad aquí solamente estamos aplicando la última perla en el área de cutícula de igual manera con la punta del pincel sellando el área de cutícula y después difuminando ligeramente con el cuerpo del pincel hacia área de punta para dejarlo el color uniforme y aquí ya vamos a pasar a la encapsulada vamos a poner una perla más o menos grandecita y la vamos a estar difuminando hacia área de punta para terminar para terminar y para encapsular lo que es esta parte lo que lo de la uña de media uña hacia área de punta aquí ustedes se fijaron que yo desvanecí la perla de la donde la coloqué del área de peralte la traté de difuminar para el momento de yo aplicar la siguiente perla que es esta que están viendo ustedes aquí en pantalla en el área de cutícula no me forme un escaloncito o no me deje muy visible una raya donde se denote la división de la perla de la primer perla y esta última perla y bueno así quedaron encapsuladas ya después de esto les muestro los colores como pueden ver es el amarillo violín número 12 de fantasineos está muy padre este este color chica está muy pigmentado así que si se les va rebajando pues lo pueden recargar con acrílico cristalino este es el de pétalo de rosa de la de la colección de rose gold de fantasineos también está muy padre de esta colección y este es el color número 61 el brown light o sea es un color café ligero para tercera dimensión o aplicación de la marca de fantasineos vamos a estar utilizando también el gel de construcción que es gel v de mc y mi pincelito especial para aplicar el gel aquí vamos a estar haciendo la decoración en la uña del dedo medio solamente en esta uña vamos a estar decorando o aplicando los swarovskis porque recuerden que en esta ocasión si vamos a estar aplicando los swarovskis que me regaló mi amiguita patineos si no saben quién es ella pues este así busca aquí en youtube como patineos y la verdad no se van a arrepentir porque también tiene muy muy buenos este diseños muy informativos muy ilustrativos y la verdad trabaja muy bonito ella a veces con clientas o a veces así como lo trabajo yo aquí en mis vídeos el chiste es mostrarles diseños chicas no importa que trabajen en manos de práctica con las clientas donde sea yo sé que mucha gente dicen hay este la verdad practicando con las clientas este es lo mejor porque cada mano es diferente si si tienen razón chicas pero el que el que es bueno como dicen el gallo que es bueno en cualquier gallinero canta así que pues ahí nomás se los dejo de tarea entonces aquí solamente estamos aplicando son los swarovskis y algunos cristales en opal esto lo vamos a hacer así como un tipo collercito y ya después de esto aplique unos cuantos balines fuera de cámara para y eso solamente mostrarles el resultado después de aplicar lo que es el top gel y pues bueno chicas yo les invito a que se suscriban como ya les dije que le den un clip a la campanita que me sigan por instagram que me regalen un super like o me apoyen con un super like si les gusta el diseño que me compartan este vídeo para llegar a más gente o que más gente llegue a este canal y pueda ver sus diseños de salón que yo dejen su hermoso comentario debajo este debajo de este vídeo y recuerden que les traigo el vídeo de las vídeos respuestas de instagram entonces ahí con esos celos les voy adelantando un poquito y pues esperando que les guste aquí hasta el resultado final aquí este es el resultado final esperando que les haya gustado bastante esperando que te haya gustado a ti amiguita la que me lo pidió y pues bueno qué más les puedo decir un chicas a mí me encantó este diseño está muy bonito muy de temporada los colores vienen estos colores vienen este pues muy 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 de temporada son todos los colores neones los fuertes los amarillos rojos azules verdes everybody como le quieran decir y pues bueno me gustó bastante este diseño me gustó espero que les haya gustado ustedes recreenlo y pues no se los olvide vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez 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 chayito valdez